Saludar, porque está acá con nosotros, Oscar Echarren, que es abogado laboralista, gracias por haber venido, doctor, y Rodolfo Aguiar, que es el Secretario General de ATE Nacional. ¿Qué tal, Aguiar? Bien, muchas gracias. Bueno, voy a empezar por Aguiar. A ver, hay una gran preocupación, lo que hemos visto durante todo este tiempo, estos 50 y pico de días, de los trabajadores del Estado, ¿no? Por el proyecto de ley, el DNU, y además por la situación de cada uno de ellos, ¿no? ¿No? Sin lugar a dudas, hemos sido blanco de ataque del gobierno desde el primer instante que esta gestión asumió, los trabajadores estatales y fundamentalmente el Estado. Es decir, nosotros estamos convencidos que lo que enfrentamos es una lógica de destrucción del Estado, porque está claro que si no hay Estado, las que gobiernan son las corporaciones. Hoy llegamos, venimos del Congreso, estuvimos presentes en las gradas del recinto, por supuesto, para seguir demandando la única posibilidad que creemos que existe con la ley ómnibus, que es su rechazo. Esta ley sigue manteniendo un espíritu antidemocrático, además de no incorporar en toda su redacción un solo beneficio para los trabajadores, jubiladas, jubilados, sectores populares y menos para la clase media. Está teñido el proceso, está marcado de graves irregularidades que deberán ser investigadas. Porque el gobierno lo que dice está superpoblado de trabajadores estatales, en este caso, y no solamente el gobierno nacional o el Estado nacional, sino también los provinciales. Obviamente, aquel que queda sin trabajo en esta época, desde hace ya bastante, es muy complicado volver a insertarse o reinsertarse. ¿Y qué cree que va a pasar? Porque la ley está medianamente avanzando, se han tomado algunas decisiones en algunos organismos, es más, ha habido despidos o bien no se han renovado algunos contratos. Yo creo que primero hay que, son tiempos de derribar algunos mitos, mitos que se han construido desde algunos sectores políticos para luego sí poder tener legitimidad para aplicar el ajuste. Y diciendo esto que usted refiere, tres cosas fundamentalmente, que los estatales somos muchos en el Estado que sobramos, que no estamos calificados, entonces mira, trabajan ahí en el Estado porque nunca podrían desempeñar una tarea en ningún sector privado, y lo tercero que somos caros que le costamos mucho al pueblo. Solo basta con recurrir a datos oficiales para desmontar ese aparato de la mentira. Menos de dos de cada diez, es decir, menos del 20% del total de las personas ocupadas en la Argentina presta servicios en el Estado. El resto lo hacen en el sector privado. Si nosotros indagamos Europa, por ejemplo, Estado francés, ese promedio aumenta, es decir, el Estado de Francia es mucho más grande que el nuestro. Luego, el 51% de los trabajadores estatales en la Argentina tiene título terciario o universitario, es decir, está altamente calificado. Por supuesto que yo, frente a su pregunta, también digo, ¿no se habrá votado en las elecciones presidenciales por un nuevo Estado? ¿No será ahora que también nosotros, los sindicatos, los trabajadores, tengamos que tener una mirada reflexiva y decir, este Estado, así como está, le brinda respuestas en tiempo oportuno a la gente? Es decir, usted dice, una corrección, una corrección, es decir, no sé... Sí, me pregunto, ¿por qué alguien no puede realizar hoy un trámite en turno tarde que tiene que faltar a su trabajo o desorganizar todo su grupo familiar? Y digo, si hay que sentarse en una mesa para discutir un Estado más eficiente, que esté al servicio de todo el pueblo, Ate se sienta. Nosotros sí tenemos la sensación que en esta ley ómnibus y en el mega DNU, la eficiencia que se busca del Estado no es precisamente para que esté al servicio de la gente, sino para que esté solamente perfeccionando los negocios que 4 o 5 vivos tienen con el Estado o que se sigan saqueando todos nuestros recursos naturales. Y en Charren, a ver, desde lo laboral, una reforma laboral que la justicia le puso un freno, le dijo hasta acá, acá no. Y además lo que estaba hablando Aguiar, ¿qué opinión tiene? Y ahora lo que se dictó es una sentencia definitiva sobre la acción de Amparo que había interpuesto una medida cautelar, la Confederación General del Trabajo, por el tema de suspender el capítulo 4. El gobierno dijo que va a apelar, obviamente, esa medida en lo inmediato, ¿no? Está bien, está en su derecho de apelarla, pero bueno, por lo menos se dictó una sentencia definitiva sobre el fondo de la cuestión, suspendiendo el capítulo 4, el Decreto 70 de 2023, que en cuanto a los derechos laborales sigue vigente todas las anteriores leyes laborales, la 2744, que es la Ley Troncal de Contrato de Trabajo, la Ley 24.003 Nacional de Empleo, la 24.013, la 25.323 y la 25.345, que establece multas y agravamiento de indemnizaciones por trabajo en negro. Sí, pero además también, por lo menos lo que mencionan algunos, que se vulnera el derecho al trabajador, el tema de las indemnizaciones y bueno, entre otras cuestiones, ¿no? Y a los trabajadores los perjudica, porque básicamente lo que habilitaba era tomar gente en negro sin registrar a los empleadores, lo que pasa que bueno, así como está el país, no se puede seguir. Hace falta un cambio, sobre todo para las pymes, pero no este cambio. ¿Y qué tipo de cambio habría que hacer? Y habría que hacer un cambio que beneficie más a los trabajadores. ¿Por ejemplo? Y no derogarle derechos básicos, por ejemplo, el tema del periodo de prueba. Ocho meses es demasiado para tomar una persona, para la decisión de un empleador, para ver si le sirve o no para la empresa. El empleado, el trabajador, le queda muy poco. ¿Y se ha tomado un ejemplo de algún otro país, creen ustedes? ¿O es innovación pura? No, no, básicamente se toma ideas de que son, por ejemplo, en Estados Unidos, pero ahora en Estados Unidos hubo una ley un poco más progresista que le da más derecho a los trabajadores. Pero es lo mismo que el tema de los inquilinos. Para mí, primero se tendría que haber dolarizado los salarios y después dolarizar los alquileres. En ese orden. Porque hay muchos alquileres que son en dólares y muchos trabajadores no los pueden pagar. Si un trabajador de comercio supone que gana 400 mil, 500 mil pesos por mes, y un alquiler de dos ambientes básicos son de 700 dólares, es muy poco probable que lo pueda pagar. Sí, sí, el margen que le queda para vivir es muy poco o casi ninguno. Ahora, ¿ustedes hacen un mea culpa también de haberse quedado en el tiempo, de no haberse modernizado, digo, de los sindicales, sindicales, sindicatos y demás, en esto de negociación, de buscar, lo que decía usted, corregir algunas cuestiones vinculadas al trabajo y fundamentalmente a la cuestión laboral? Nosotros decimos que este fallo, para completar la idea, esta sentencia contra el DNU, para nosotros, de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, es producto del paro y de la movilización. Por lo tanto, el peor error que podemos tener en este momento los sindicatos, los trabajadores, es abandonar la calle. Esta sentencia, de alguna manera, frustra la intención del presidente Milay de gobernar al margen de la ley. Esta sentencia también es un golpe fuerte para Stusenegger y para esos estudios jurídicos de los grandes empresarios que habían redactado ese DNU y que pretendían arrasar con todos los derechos laborales para poder empezar a explotar trabajadores y así aumentar todas sus millonarias, multimillonarias ganancias. Nosotros decimos, por supuesto, estamos en un mundo en permanente evolución, la inteligencia artificial que avanza, que pone en riesgo miles y miles de puestos de empleo. Los trabajadores estatales siempre estamos abiertos a capacitación, formación. Mire, desde ATE tenemos autonomía. Esto quiere decir que nosotros no subordinamos el accionar de nuestro sindicato a ningún gobierno, sea del color político partidario que sea. Ahora, siempre sostuvimos, por ejemplo, el concurso público de oposición y antecedentes para ingresar al Estado. Se tiene que terminar el dedo del senador, del diputado o de un gobernador para que se ingrese al Estado. De esa manera podemos garantizar, por ejemplo, que lleguen a la función pública quienes sean los más idóneos, los más capaces y de esa manera se pueda garantizar más cantidad y más calidad de prestaciones a todos. La última, para guiar. ¿Impulsan ustedes un paro, digamos, en la brevedad? Porque ahora hubo un medio paro, pero movilización. Para nosotros tiene que profundizarse el plan de lucha con una nueva huelga general en todo el país. Este paro puso en crisis al gobierno, tuvo que echar un ministro a solo 45 días. Además, dejó en evidencia a los diputados dialoguistas. Van a tener que dar explicaciones si esta ley se aprueba. ¿De cuándo se habla? ¿De cuándo se va a hacer el paro? Yo digo rápidamente, si esta ley llega a pasar en contra de nuestras demandas que sean rechazadas, pasan diputados, yo creo que la movilización, cuando se trate en el Senado, va a volver a ser multitudinaria. El 70% de las trabajadoras y los trabajadores estatales hoy estamos por debajo de la línea de la pobreza. El ingreso promedio en el Estado son 259 mil pesos si uno toma trabajadores provinciales también y de todos los municipios del país. Nosotros decimos, esa cifra creció en las últimas semanas, es por eso que tenemos que seguir en la calle. Y en este caso de Charly, la última también, a ver, desde lo legal, ¿usted cree que la justicia que por ahora ha atendido reclamos, por ejemplo, de la CGT, entre otras presentaciones, va a seguir firme con esta decisión o cree que, digamos, en el momento de la apelación puede revertir eso y darle vía libre al pedido del gobierno o al impulso del gobierno? Y hay que esperar el fallo. No se puede adelantar un fallo de los jueces. Pero como se ve la situación, digo... La verdad, van a seguir protegiendo a los trabajadores porque el trabajador es un preferente sujeto de tutela constitucional por el artículo 14b de la Constitución Nacional. Pero también hay que tener en cuenta, como dice acá el compañero, de que está el tema que el nominalismo ya fue en Argentina, ya el peso prácticamente no sirve más. O sea, la ley 2398, el artículo 7, que prohíbe indexaciones, el país está prácticamente indexado en un 80-90%, más allá de que la ley no lo permita. Y hay muchas compañías de seguros, empleadores, que llevan acuerdos conciliatorios y después los incumplen porque la tasa de interés es muchísimo menor en la inflación. Y la inflación es del 200-300%, la tasa de interés del 120-130%, pero no supe, es tasa real negativa.